¡Colidio! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué quieres para hacer? ¿Puedo escolher una mujer? Encontre una mujer ¡Ela! ¡Escolher una mujer ¡Escober una mujer! ¡Es él! ¡Ah! Yo confesé ¡Ele! ¿Quién va a pensar en un estaco? ¡Ah, por eso está Windows! ¿De acuerdo? Está de nuevo ¡Entre el celeste! ¡Ese es un mujer! 2 3 4 4 5 5 6 9 11 12 12 12 13 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 18 18 19 19 20 20 20 20 21 23 23 25 20 20 22 22 23 23 24 25